Citroën C3 volvió a Colombia y ahora en formato SUV. Casi un año después de su debut mundial en Brasil, país donde se fabrica, llegó a Colombia la nueva Citroën C3 que es un vehículo completamente nuevo, pues antes era un automóvil y ahora llega bajo el formato de una camioneta compacta, con novedades en diseño, mecánica, conectividad, y cuyo argumento más fuerte es el precio que la ponen los escalones de entrada del segmento SUV. La nueva Citroën C3 se desarrolló y se fabricó en Brasil, por lo que muchos de sus rasgos se han visto ya en otras subcompactas, pero con el estilo especial de la marca francesa. Así luce un frontal con el actual ADN de la firma europea y sus características luces con DRL en dedes, un perfil con el marco inferior negro para darle una apariencia robusta y colores especiales para su carrocería, incluido opciones bitón. En líneas generales, el vehículo cuenta con un nuevo lenguaje y diseño denominado C, que prioriza las formas cuadradas, un frontal corto y alto, una parrilla más robusta, protectores plásticos en su carrocería y pliegues más definidos, actualizándolo y adaptándolo a los gustos latinoamericanos. El principal argumento del habitáculo de la nueva Citroën C3 es su equipamiento multimedia y de conectividad. Tiene un sistema de audio con 6 parlantes y una pantalla táctil HD de 10 pulgadas Smart Touch que maneja el sistema multimedia. Esta es una de las más grandes del segmento SUV de las SUV compactas. La nueva Citroën C3 viene con repartición electrónica de la potencia de frenado, asistente para el frenado de emergencia, control electrónico de estabilidad y de tracción y asistente para arranque en pendientes, así como cinturones de seguridad, con pretencionadores y limitadores de esfuerzo y el doble anclaje Isofix para las sillas de bebés. Una mecánica de tope La camioneta tendrá en el país el tren de motor más potente de la línea que se basa en un motor 1.6 litros, 16 válvulas y tiempo de válvulas variable que da 115 caballos y un torque de 150 Nm al que se une una caja de cambios manual de 5 relaciones o la caja de cambios automática de 6 velocidades y solo en presentación 4x2. La cubierta. La cubierta. La cubierta. La cubierta. Los caras.